¡Gracias! ¿Dónde está la gente que le gusta trabajar esta noche? ¿Dónde está la gente estudiosa? A ver, ¿dónde está la gente que se porta bien? La gente que le hace caso a la mamá y al papá A ver, que levanten las manos arriba Mueva la colita pa' abajo, pa' abajo Mueva la colita, mami Mueva la colita pa' abajo, pa' abajo Mueva la colita, mami ¿Dónde está la gente que le gusta el alcohol esta noche? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde está la gente que le gusta la cura? Mueva la colita pa' abajo, pa' abajo Mueva la colita, mami Mueva la colita pa' abajo, pa' abajo Mueva la colita pa' abajo, 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 pa Gracias.